Crear una melodía poderosa que se grabe en el corazón de los oyentes y trascienda con el paso de los años puede parecer algo difícil cuando empezamos en el mundo de la música. Pero, ¿y si te dijera que hay una clave para construir melodías que hará que lo que ahora te parece muy difícil se convierta en un simple juego de niños? Si te interesa el tema, presta mucha atención, porque en este video de nuestra serie Cómo hacer música para videojuegos, aprenderemos cómo estructurar tus melodías para que siempre suenen bien. ¡Vamos allá! En el video anterior de la serie, aprendimos los 12 sonidos musicales y cómo hacer melodías con ellos en FL Studio Mobile. Pero, claro, poner notas al azar no garantiza un buen resultado. ¿Y por qué no dijiste eso antes? Los primeros en darse cuenta de esto fueron grandes genios de la antigüedad. Y cuando digo antigüedad, me refiero a personas que vivieron hace más de 5.000 años, cuando Egipto era la potencia mundial. Ellos inventaron un sistema para ordenar las notas musicales y así lograr una estructura que sirviera de base para componer. Este sistema fue evolucionando con el paso del tiempo hasta nuestros días y si leíste el título del video, ya sabrás de qué estamos hablando. De nada más y nada menos que las escalas. Una escala musical es una secuencia ordenada de notas que se utiliza como base para la composición en la música. Para entender cómo funcionan, imaginemos que tenemos varios rompecabezas o puzles, como se le llama en tu país, mezclados. Si queremos armar uno de ellos, tendremos que separar las piezas correctas de las demás. Solo así podríamos obtener un buen resultado. De manera parecida, las escalas nos sirven para separar los doce sonidos en dos grupos. Las notas correctas y las incorrectas. Qué nota irá en cada grupo depende del resultado que queramos lograr y la escala en particular que usemos. De esta manera, si nos aseguramos de usar solo las notas correctas, nuestras melodías serán todo un éxito. Ahora bien, existen muchos tipos de escalas. De hecho, cada cultura tiene las suyas propias. Esto es lo que hace que cada país tenga su música característica. Con el tiempo, seguro veremos muchas. Pero en este video, aprenderemos las dos escalas principales que forman los fundamentos tonales de nuestro sistema musical occidental. Las escalas mayores y las escalas menores. Como dato curioso, son las que se usan en aproximadamente el 70% de la música de todo el mundo. Comencemos por las escalas mayores. En este video de la serie, aprendimos a medir distancias entre sonidos. Recordémoslo brevemente. Vimos que de do a re hay un tono. De re a mi, otro tono. De mi a fa, un semitono. Es decir, la mitad de un tono. De fa a sol, un tono. De sol a la, otro tono. De la a si, otro tono. Y de si a do, un semitono. Pues bien, esto se conoce como la escala de do mayor. Así que, si quisiéramos hacer una melodía usando como base la escala de do mayor, estas serían las notas correctas. Y estas, las incorrectas. Escuchemos cómo suena la escala. Suena un poco alegre, ¿verdad? Con esto ya tenemos la estructura de todas las escalas mayores. O sea, ya podemos hacer una escala mayor a partir de cualquier nota que se nos antoje. Por ejemplo, digamos que queremos componer algo en re mayor. Para formar la escala, solo tendremos que empezar en la nota re y formar el patrón que ya aprendimos. Un tono, otro tono, un semitono, luego un tono, otro tono, otro tono y un semitono. Así que en re mayor tendríamos el fa y el do sostenidos. Estas serían las notas correctas y estas las incorrectas. Hasta ahora todo fácil, ¿verdad? De hecho, pon en los comentarios ahora mismo si entendiste todo o no. Me ayudará a poder mejorar la serie y ver que también estoy explicando. Aprendamos ahora a formar las escalas menores. Partiendo de la estructura de las mayores, por ejemplo, aquí tenemos a do mayor. Las menores tienen el tercer grado de la escala, en este caso sería mi, con un semitono disminuido. Lo mismo sucede con el sexto y el séptimo grado de la escala, en este caso la y si. Por lo tanto, do menor tendría el mi bemol, el la bemol y el si bemol. Descender estos tres grados hace que suene algo melancólico o más suave. Todo lo contrario de la escala mayor. Escuchemos cómo suena. Ahora bien, a diferencia de las escalas mayores, que siempre son iguales, excepto por algunas variaciones que no veremos en este vídeo, las escalas menores tienen tres modos o variantes. La que acabamos de ver se llama el modo menor natural. La segunda variante se llama menor armónica. Y la única diferencia es que a esta estructura se le asciende un semitono al séptimo grado. O sea, el si ya no estaría bemol. Al aumentar un semitono, pasaría a su forma natural. En la música, este símbolo se utiliza para indicar que una nota que estaba alterada, es decir, sostenida o bemol, ha pasado a su forma natural. La estructura menor armónica le da un toque de tensión a la escala y un poco exótico. Utilízala para crear una sensación de misterio o al crear melodías más intensas emocionalmente. Escuchemos cómo suena. La tercera variante de la escala menor es la melódica. Esta tiene la peculiaridad que cambia su estructura según la dirección a donde gire la melodía. Tranqui, te explico. Cuando la melodía sube, el sexto y el séptimo grado de la escala se ascienden con respecto a la menor natural. En el caso de do menor melódica, tendría el la y el si naturales. Pero cuando la escala desciende, el sexto y el séptimo grado vuelven a estar como en la escala menor natural. Así que volverían a estar bemol. Escucha cómo suena la cosa. Esta forma de escala menor se caracteriza por su flexibilidad en las líneas melódicas, proporcionando una alternativa intermedia entre la escala menor natural y la escala menor armónica. Tiene menos tensión que la escala menor armónica, pero un poco más de expresividad que la escala menor natural. Digamos que es más variada. Con la práctica, entenderás mejor cómo sacarle provecho. Y hasta aquí lo que aprenderemos de teoría musical por hoy. Sé que el tema de las escalas puede costarte un poco al principio, pero es tan sencillo como aprenderse los patrones de cada una de memoria. Y con la práctica, seguro te volverás un maestro usándolas. Ahora, vayamos a la parte práctica. Aprendamos a usarlas. Pero antes, tengo algo muy importante que decirles. Esta serie, en realidad, es una parte de una serie aún más grande, dirigida por mi amigo Omel Pichela. Se llama ¿Cómo hacer mi primer videojuego? La idea del proyecto es que cualquier persona pueda hacer su propio videojuego, como el que están viendo en pantalla, desde cero y sin necesidad de aprender a programar. Con él, aprenderán todo lo que conlleva el desarrollo de un videojuego, y también cómo hacer la parte artística. También tenemos otro amigo que se encargará de enseñar a programar por si alguien está interesado en hacer videojuegos más complejos que necesiten esos conocimientos. Y pues yo me estaré encargando de enseñarles a crear la música y efectos de sonido. Juntos los tres crearemos una gran escuela que hará que crear un videojuego sea pan comido. Links en la descripción. Ahora sí, vayamos al lead. Hagamos melodías de práctica juntos. Supongamos que queremos hacer una que sea contagiosamente alegre para nuestro videojuego. Como aprendimos, las escalas mayores son las indicadas para lograr esto. Hace un rato vimos la escala de re mayor, así que usaré esta misma. Ahora, tan solo tendría que ir formando un patrón de notas que me guste, utilizando solo las notas correctas. Recuerda que mientras construyo la melodía, puedes tratar de visualizar las notas que estoy poniendo para que practiques. Comencemos. Música Gracias por ver el video. 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 Escuchemos como suena. Espero que el video te sirviera y que hayas podido entender todo. En los próximos días estaré haciendo preguntas de repaso para consolidar lo aprendido. Así que atento a la pestaña comunidad. Si tienes dudas puedes preguntar en los comentarios o por el Discord de la comunidad que está en la descripción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estoy aquí y me despido con esta nostálgica melodía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.